A Leonardo no sé, no sé quién le molesta, porque su papá todavía está aquí. Tras el comunicado que publicó Leonardo García, en el cual aseguró que la esposa de su padre, Margarita Portillo, no le permite ver al famoso y que incluso aseguró no está bien cuidado, se desató la polémica que parece no tener fin. Decide hacer este video porque eso es decisión de Andrés, porque sigue teniendo. Después de que Andrés García le respondiera a su hijo y que Margarita Portillo aclarara lo que aseguró Leonardo en el comunicado, ahora la esposa del actor dio a conocer en una entrevista para Venga la Alegría, que aparentemente Leonardo quería mandar al famoso actor a un asilo. Lo que proponía Leonardo era internar a su papá como en un asilo o algo así. Obviamente Margarita estuvo en desacuerdo y lo mandó muy lejos. Lo mandé al carajo y le dije, olvídalo, yo me sigo haciendo, yo voy a cuidar a tu papá, eso no va a suceder. Margarita en esta entrevista comentó que Rosita, la hermana de Andrés García, tiene un texto donde le escribe por WhatsApp que Leonardo vaya a ver a su papá, que se ocupe. Y la respuesta fue que por qué él, que por qué no le hablaban a su hermano. Andrés sabe perfectamente que Andresito por cuestiones de vida y trabajo le es muy difícil, por lo que asegura que no puede dejar de trabajar para venir a México. Y la respuesta de él fue que por qué él, que por qué no le hablaban a su hermano. En otros temas Margarita Portillo contó cómo fue que ella, Andrés García y su coñada Rosita se enteraron del comunicado que lanzó Leonardo. Rosita lo empieza a leer en voz alta porque Andrés García dijo, ¿qué pasa? Él al parecer está muy al tanto de todo. Se enoja muchísimo, dice, le quiero contestar a este bla bla bla. En cuanto le cuestionaron sobre los bienes que podría heredar Leonardo o ella de Andrés García, aseguró que ya todo fue repartido en vida, pero que hay algunos detalles que sorprenderán a más de uno el día que se tenga que leer el testamento del actor. Y no sé por qué está reclamando cuando su papá todavía está aquí. Además comentó que Leonardo sabe a la perfección que los terrenos de la playa nunca estuvieron a nombre de su papá. Margarita comentó que el testamento es privado y que ya se sabrá en su momento, pero que definitivamente será sorpresa para unos. Y ya se sabrá en su momento, no se tiene por qué hablar de eso, ¿no? Va a ser sorpresa para algunos. A través de una entrevista con De Primera Mano, la hermana de Andrés García, Rosita, mostró su completo apoyo a su cuñada, ya que aseguró que gracias a ella, el actor sigue con vida. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.